Una mujer virtuosa es una mujer bendecida, que vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Cuando una mujer dedica su vida al servicio del Señor, ella se convierte en una bendición, en alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y en la de los demás. Yo soy Aline Mendoza y hoy veremos las cualidades de una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿De dónde viene el valor de esta mujer virtuosa? No es un valor basado en sus posesiones, sino uno que surge de su interior, de un corazón lleno de amor de Dios, que busca bendecir a los demás con su comportamiento y con sus palabras. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Su marido puede estar tranquilo y confiado porque sabe que en el corazón de ella hay bien, el deseo de hacer lo que es correcto. Esto trae bendición para ellos como matrimonio y como familia. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Usa sus talentos y destrezas trabajando fuerte para proveer a su familia. Planifica bien su día y lo aprovecha al máximo. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Usa bien sus recursos sin desperdiciar o dejar las cosas al azar. Administra con sabiduría todo lo que tiene. Invierte su tiempo y sus recursos para obtener el mayor beneficio. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Está atenta a los que tienen necesidades y comparte bendiciones con ellos. Tiene un corazón generoso y se deleita en ayudar a los demás. Ahora pues, no temas hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Es conocida por sus buenas obras. Su buen corazón y el buen ejemplo que da aún en circunstancias difíciles. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sabe que lo más importante es el temor del Señor. Vivir de acuerdo con su voluntad y sus mandatos. No busca impresionar a los demás con su belleza exterior, sino que se distingue por su deseo de agradar a Dios. La mujer sabia edifica su casa. Más la necia, con sus manos, la derriba. Toma decisiones sabias que construyen y bendicen a su familia. Sabe que su actitud puede hacer que el sol brille en el corazón de la familia o que se desate la tempestad y escoge la primera opción. La mujer virtuosa es corona de su marido. Más la mala, como carcoma en sus huesos. Es una mujer que con su alegría, sabiduría y optimismo adorna a su marido. Él se siente feliz y orgulloso de tenerla a su lado. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Más de Jehová, la mujer prudente. Toma las decisiones bajo la dirección de Dios. Y recibe las cosas buenas que él quiere darle. Pide la sabiduría de Dios para que él la guíe a la persona adecuada. Y la ayude a ser la esposa que él quiere que sea. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Tiene cuidado de su apariencia exterior y busca honrar a Dios con todo su ser. Su énfasis está en tener un corazón que agrada a Dios. En cultivar la belleza que fluye desde su interior. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Con el pasar de los años, madura. Aprende cómo agradar a Dios como a una mujer y como a una esposa. Decide compartir su conocimiento y sabiduría con las más jóvenes. Y las anima a buscar que Dios sea glorificado en sus vidas. Mujer joven, aún así, tú puedes ser ejemplo para las mayores. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarnos con un like. Compártelo con tus amigas o hermanas en la fe. Será de gran bendición. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ah, y recuerda... Porque buscamos que muchas más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.